Los jefes de Estado y de Gobierno se tomaron la foto oficial de la Sexta Cumbre de las Américas en los alrededores del Centro de Convenciones de Cartagena. En la imagen, que también es conocida como la foto familiar de la cumbre, aparecen 31 mandatarios. CC por Antarctica Films Argentina